Durante las últimas semanas le hemos evidenciado la inseguridad en algunos de los camiones del transporte urbano en Nuevo León y estos hechos cometidos a través de las distintas redes del crimen organizado, incluso algunos asaltantes aislados, ha generado que el equipo de las noticias lleve a cabo un recorrido que arrojó el hecho de que los usuarios del transporte que se sienten más seguros son aquellos que son vigilados por sistema de videovigilancia que se encuentran instalados en algunas, solo en algunas unidades del transporte. Es pequeña y prácticamente cabe en la mano. Esta cámara le da a Ángela la confianza de chatear a través de su celular de reciente modelo al viajar a bordo de un camión, algo que se vuelve extraordinario cuando en los últimos días se ha incrementado el número de robos a bordo de las unidades de transporte urbano. A través de las redes sociales y teléfonos de las noticias se ha denunciado constantemente el robo de unidades de transporte urbano. Pues nos encontramos a bordo de la unidad número 23 de Trasregio, es la ruta 23 en donde, como usted puede observar, pues tienen dos cámaras al frente y una hacia atrás, pero más que las cámaras, ¿qué es lo que opina la gente? Buenas tardes señora. ¿Cómo ve la seguridad en la ruta 23? Está muy bien. ¿Qué es lo que te gusta de estas rutas? Pues la seguridad, la limpieza. Estas cámaras graban todo el turno de cada unidad. Cada rincón del urbano es captado. Aquí tiene usted el frente. Observe al chofer. Otro ángulo. Incluso la parte trasera. Las cámaras contienen un disco duro con la capacidad de almacenar tres meses de imágenes. ¿Y recomendarías a las demás rutas que implementaran estos mismos servicios? Sí, la verdad, sí. Hay muchos camiones que todavía no los cambian, entonces ahorita como que sí, ya vale la pena que vayan haciendo, que vayan remodelando todos los camiones. Y es este pequeño aparato el que hace la gran diferencia entre que un usuario del transporte público se sienta o no seguro a bordo de una unidad. Esta unidad además cuenta con asientos cómodos, clima y wifi. Es parte de los 300 camiones que la empresa Transregio ha adquirido en el lapso de un año. La concesionaria con más de 73 años en este rubro ha logrado renovar el 30% de sus 800 camiones. Buscan que en un corto plazo todas sus unidades cuenten con un circuito cerrado, pues así han ganado la confianza de sus usuarios. Sí, sin lugar a dudas. Ha sido un instrumento muy útil para guardar un archivo de lo que sucede dentro de la unidad. Y también como te comentaba hace unos momentos, es un elemento de disuasión para evitar la posible ocurrencia de algún delito. A pesar de la seguridad que da al usuario contar con un circuito cerrado de cámaras en las unidades de las empresas Transregio, la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León no contempla instalar este sistema en todas las rutas de sus agremiados. Sería muy costoso, señor, como ponerle, como en Estados Unidos o en Europa, ponerle cámaras a las unidades. No sé, no hemos checado el presupuesto. Así que si esperamos que todos los camiones de Nuevo León cuenten con cámaras de seguridad, tendremos que esperar mucho tiempo. Con imágenes de Antonio Ayala, Rox García, Noticieros Televisa.